En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El amor verdadero no abandona. El verdadero amor acompaña siempre, discreto y silencioso, pero se manifiesta abiertamente en los momentos cruciales, sobre todo en la dificultad y el dolor. Allí abraza, fortalece, se compromete. María, la madre de Jesús, representa el verdadero amor. El amor que asume el compromiso de ser memoria del amado para todos sus hijos. Amor materno que anima y trae a la memoria quién es Jesús. Amor materno que anima y trae a la memoria del amor. Escribe Teresa de Lisier, María, tú lo sabes. Como tú, no obstante ser pequeña, poseo y tengo en mí al Todopoderoso. Mas no me asusta mi gran debilidad. Pues todos los tesoros de la Madre son también de la Hija. Y yo soy, Hija tuya, Madre mía querida. ¿Acaso no son mías tus virtudes y tu amor también mío? Así, cuando la pura y blanca hostia baja a mi corazón, tu Cordero, Jesús, sueña estar reposando en ti misma, María. Amor. 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 Gracias por ver el video